Y a la mujer, no me quieres perdonar Ese puñal, lo traigo adentro de mi corazón Y si no sabes ya empezar a desagiar y te dirá adiós Y si tu mujer, me vuelves a despreciar Ya no podrás, dejarme de adorar Pues ausente yo, te necesitarás aún más Y yo de un puñal me podrás sacar de tu corazón Y si yo te pido que regrese Es porque olvidado todo está Y no me digas que tú no vuelves Porque yo sé bien y aún me quiero Porque cuando uno ama a alguien Lo puede esperar, año o cien Y no me digas que tú no vuelves Porque igual que yo estás que te mueres Y a la mujer, me traes puñal Y a la mujer, aún me quieres perdonar Ese puñal, lo traigo adentro de mi corazón Y si no sabes ya empezar a desagiar y te dirá adiós Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más